Emilia Ruscher. Me dijeron que este tema es navideño. Gente, no sé si conseguí los derechos o no para ver The Boys. Tengo que fijarme, a ver. Es que no hay nadie que lo haga como tú, esperando pa' verte, de tenerlo a diciembre. Se con sí, dámelo, dámelo, te doy lo que quieras, vámonos, vámonos. Quiero que pa' mí es inevitable, lo que tenemos es inimitable. Solo tú y yo lo que... ¡Qué fachiro que es! ¡El tarado! Nos subimos a un avión y nos vamos pa' donde tu diga, tu diga. ¿Pero qué tiene de navideño esto? ¡Me engañaron! A vos te hablo Emilia y Ruscher. Tomás. Me engañaron. Me dijeron que era un tema navideño como It's the most beautiful time of the year. I've been in the season so much. Y no es navideño. Está buenardo, pero no es navideño. Dile lo que quieras, vámonos, vámonos. Quererte pa' mí es inevitable, lo que tenemos es inimitable. Escúchame, lo que tenemos es inimitable. Lo que tenemos es inimitable. Escúchame, piensa en mí, esta noche es buena para vernos. Escúchame, piensa en mí. Es que no hay nadie que lo haga como tú. Ah, ¿por qué hay regalos? ¿Piensan que es navideño? No importa que haya regalos. El tema no es navideño. No, no, me encanta cómo flashearon High Kewl Musical. Los amo. Acá literalmente estás viendo una escena de High Kewl Musical. Uh, 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 esperando pa' verte Uh, 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 desde el negro a diciembre Uh, 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 esperando pa' verte Uh, 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 desde el negro a diciembre Tu hay una ciencia, mata tu presencia Siempre somos portadas, siempre somos tendencias Hey, que estamos locos, piensan Cuando la llamo siempre dice que sí Sabes que yo estoy pa' ti Como tú lo estás pa' mí Es que no hay nadie que lo haga como tú Esperando pa' verte Desde enero a diciembre Esperando pa' verte Desde enero a diciembre Ya, ya, rusher, king Ok, tu Grammy This is the big one Lo de la pasión mami Muy buena, muy buena Y ya, 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 ¡Gracias!